La protesta pacífica contra el fracking o fracturamiento hidráulico para explotación petrolera que se realiza desde la semana anterior en San Martín Cesar se alteró en las últimas horas al ser quemada una tractomula en el casco urbano de esa ciudad. La comunidad en su afán por ser escuchada por el gobierno nacional se enfrentó a la policía que reaccionó con gases lacrimógenos. El ESMAD ha ingresado al pueblo, está bombardeando, está bombardeando a la gente del pueblo están bombardeando, están bombardeando a la gente del pueblo desde todas las esquinas corran, 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 corran están disparando, están disparándole a la gente que está en las casas dentro del pueblo les están disparando gases lacrimógenos. A esta hora, las calles de San Martín permanecen tomadas por la fuerza pública que trata de asumir el control del orden público. Hay asonadas, están tirando gases lacrimógenos para todas partes la gente está asustada, están por las calles como locos los niños están llorando, los niños están llorando, por favor. Por ahora persisten el paro cívico, el comercio sigue cerrado y las escuelas públicas no han reanudado sus clases.